hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión estoy bordando el capacillo del cupcake con un color rosa hebra sencilla hice líneas en vertical dejando aproximadamente como medio centímetro de separación entre cada línea ya que llené el diseño las voy a hacer en el sentido contrario es decir en vertical giro la labor acomodo primero la hebra que me quede derecha voy a procurar dejar ese medio centímetro entre las líneas horizontales vuelvo a poner mi línea la fijo y así termino con estas horizontales al hacer las líneas en horizontal junto con las verticales formamos estos cuadros con esta misma hebra giro la labor porque quede arriba vamos a hacer lo siguiente ahí ustedes ya saben qué es lo que sigue muchos de ustedes amigos amigas si dicen que es la puntada de red están en lo cierto para quienes aún no saben hacerla o se les dificulta con los otros tonos que lo he hecho aquí va están los cuadritos las líneas verticales aquí empieza una línea vertical esa es la que vamos a alzar de cada fila esta es una fila segunda fila tercer fila cuarta y así son las filas entonces yo estoy aquí aquí está la vertical entro por el espacio de la derecha levantando la vertical y salgo en el espacio de la izquierda se hacen unas líneas en diagonal ya que estoy en el espacio de la izquierda la horizontal la brinco y entró en el espacio de la derecha alzó la vertical y salgo en el espacio de la izquierda otra vez estoy en este espacio que era de la izquierda ahorita ya pasa a hacer de la derecha brinco la horizontal o la piso entro en este cuadrito superior que es cuadro derecha levantó la vertical y salgo en el cuadro de la izquierda otra vez aquí está la vertical la piso subo a este cuadrito levantó la vertical este es el cuadro de la derecha salgo en el cuadro de la izquierda y eso es la red bueno es la primera línea de la red ve cómo se va formando en diagonal simplemente levantó piso la horizontal y levantó la vertical piso la horizontal y levantó la vertical de cada fila y así llegó al contorno llegué al contorno y fijo estoy en el cuadro de la izquierda fijo ahí en el contorno de esa fila jalo mi hebra así es como queda la primera línea en diagonal abajo de las verticales encima de las horizontales tanto del lado izquierdo como derecho vamos a trabajar exactamente igual aquí es donde fijé me paso a la al siguiente cuadrito o a la siguiente fila y de nuevo alzó solamente verticales pisando la horizontal levantó horizontal piso vertical como ya se va formando nuestra segunda línea en diagonal vuelvo al llegar al contorno volví a llegar al contorno aquí abajo está la hebra vertical y fijo y con el contorno giro la labor salgo en él aquí fue donde fijé salgo aquí arriba de la horizontal y me regreso igual levantando verticales pisando horizontales levantando verticales pisando horizontales levantando verticales y así terminó ambos lados al terminar de hacer las líneas en diagonal así es como queda la puntada de red puntada de malla puntada estrella de david o hazme si puedes porque es la puntada de girar al girarla aquí quedan las x 1 2 3 4 x forman la estrella ojalá lo aprecies bien amigo amiga ya viste que es bien fácil de hacerla ya que luego me ponen comentarios que cuando ya la termino cuando la subo así y voy al siguiente paso que porque no pongo la red no la pongo ya no doy los pasos a pasos cuando una cuando hago una puntada que la requiere la red porque muchas de ustedes amigos ya la conocen pero a ti que eres nueva en esto del bordado fantasía por eso la hice espero que ahora se entiendan o más bien yo me de explicar y ya no se te dificulte hacerla el paso que sigue es con el mismo color pero lo voy a hacer con este clarito para que aprecies como va es hebra sencilla así es como trabajamos la la malla la red giramos un poco para ubicar las x aquí están las x que te había mencionado que cuatro hacen una estrella bien puede ser de este lado o si terminas por arriba la giras y encuentras tus x por el lado que te acomodes hacer la puntada es igual aquí voy a sacar mi aguja abajito de esta x voy a levantar la x es decir entro por el espacio de la derecha salgo en el espacio de la izquierda levantando la x y otra vez aquí de esta x que levanté aquí arriba hay un espacio ese me lo brinco y me voy sobre las x nada más puras x que vamos a trabajar entrando por el espacio de la derecha saliendo en el espacio de la izquierda es la última x aquí como esta x está bien pegada al contorno no es necesario fijar la aguja en tela aquí mismo sin girar la labor me regreso igual entrando por el espacio de la derecha saliendo por el espacio de la izquierda si tú giras tu labor ya no te va a dar la puntada entonces aquí levanto la x voy para abajo la misma x que levanté al subir la levanto ahora al bajar y se van formando unos como moñitos o unos ocho esto ya lo hemos visto en el bordado fantasía de la vaca y y con más y más puntadas variantes de la vaca al llegar al contorno fijo aquí están los moñitos el apuntado de la vaca nos brincamos una fila trabajamos una fila así una fila no aquí vamos a trabajar cada una de estas filas donde están las x aquí está la x pegada al moño a este moño la levanto de la misma manera entrando por el espacio de la derecha saliendo en el espacio de la izquierda levantando puras x aquí ya llegué al contorno levanto esta última y ahora sí fijo en el contorno porque tengo un espacio para hacerlo y salgo del lado izquierdo de donde fijé aquí fue donde crucé para para fijar y salgo a un lado igual me regreso levantando la misma x que levanté al subir y recuerden que no vamos a girar nuestra labor levanto levanto x para formar esos moñitos o los ochos ya que llegué al contorno vuelvo a cruzar más bien cruzo y fijo y me voy a la siguiente fila de las x que es esta y del lado contrario vamos a hacer igual la x que está pegada al moñito termino más bien lo termino con el mismo color y te muestro cómo quedó la puntada y lo mismo voy a hacer del lado contrario levantar la x que está pegada al moño termine de hacer los moñitos o los ochos en cada fila de las x y así es como queda una puntada bien sencilla y fácil de hacer que quieres un poco más grande la red lo puedes hacer haces tu red de unos 7 u 8 milímetros de separación cada línea en vertical y posteriormente las horizontales la misma medida y este último paso de los ochos lo puedes hacer en hebra doble para que se vea más grande si así lo prefieres en qué pueden aplicar este bordado en muchos diseños ya lo están viendo aquí en el capacillo en el cupcakes en ropa diseños de animales en frutas en una flor en una flor de hojas grandes bueno también en pequeñas te quedaría muy bien una digo de pétalos o en las hojas para cualquier diseño te sirve este bonito bordado que le doy las gracias a mi amiga margarita tejas arroyo que fue quien me la compartió si te gusta le das al dedo ah por la parte de atrás así es como queda todavía hay que delinear gracias por ver los videos te mando muchos besitos un cariño sabroso y primeramente dios nos vemos en otra ocasión le… ya